Bueno, buenos días, soy Maxi Andrioli, bailo bachata, tengo 33 años, soy de Buenos Aires, Argentina y bueno, les voy a contar que yo desde chiquito siempre tuve un problema con la congestión nasal, se me tapaba la nariz, viene de familia, o sea, lo pasaba a mi papá, a mi abuela, o sea, bien ancestral el tema y nunca se pudo solucionar, o sea, me he sometido a cirugías, criocirugía justamente, me han hecho hasta puntos en la nariz métodos totalmente invasivos y nunca lo pudimos solucionar con esta medicina occidental y bueno, hace un tiempo, en un video de Youtube, le escribo a Ana en uno de los comentarios del mismo video y ella me manda un link con varios isocrónicos, entre ellos había uno de sinusitis y alergias y no sé si se llamaba, congestión nasal, no recuerdo bien, era un isocrónico bueno, lo empecé a usar hace un mes, más o menos, y desde que lo que empecé a usar, la nariz se me destapa totalmente me siento mucho mejor, y nada, era ponerlo en una mesa donde estábamos varios y se nos destapaba la nariz así que, increíble, realmente me funciona, funcionó y bueno, nada, gracias Ana, gracias a todo el equipo de Autogestión a tu Salud y bueno, les mando un abrazo grande desde Argentina Buenos días, mi nombre es Valentina Castro Cadena, vivo en España quiero dar un testimonio de curación a través de la página de la doctora Ana y su esposa Autogestión a tu Salud porque a través de los binaurales me he curado de muchísimas patologías sobre todo asma bronquial que sufría desde los tres meses donde tenía que usar inhaladores y muchísima medicación porque era crónica y también de costocondritis que es un dolor insoportable en las costillas a través de sus binaurales me he curado de estas patologías y estoy supremamente agradecida por favor, quiero difundir este mensaje para que apoyemos la página y adquiramos nuestros productos sigamos las instrucciones de la doctora que de verdad con muchísima fe y con muchísimo interés nos ayuda y estoy supremamente agradecida, repito, con ellos seguiré adquiriendo sus productos y por favor, la recomiendo mucho Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los seguidores de Autogestión a tu Salud y un abrazo espiritual a la doctora Ana y a su esposo que están haciendo una labor tan hermosa compartiendo estos sonidos binaurales para la salud de la humanidad quisiera compartir mi testimonio orientado a dos tipos de frecuencias empiezo con el combinado múltiple 4, el cual es demasiado excelente mi testimonio es que yo sufro de gripes constantes y este binaural he comprobado que elimina los síntomas rapidísimo, te eleva las defensas te sientas mejor muy rápido y en estos días en los que estamos es demasiado bueno porque eleva las defensas y seguro que te quita las infecciones respiratorias es 100% comprobado y doy fe de que es un excelente combinado también agradecer a la doctora Ana y a su esposo por la creación de los sonidos isocrónicos en mi caso pues yo tengo problemas auditivos de equilibrio y estos sonidos los debo escuchar sin audífonos estos isocrónicos son excelentes, especialmente los gástricos he tenido un excelente efecto con ellos agradezco pues este aporte que hacen la gente de autogestión a su salud que es un equipo atrás de la doctora Ana y de su esposo que hacen esta labor tan bonita, Dios los bendiga y espero que sigamos obteniendo más sonidos binebrales y mejor salud saludos soy María Esther Ramírez Chalera en Mérida, Yucatán a mi me ayudó mucho el binaural de Mike Funes puesto que tuve un accidente hace un año y se alteró mucho mi sistema nervioso por lo tanto estuve a punto de ser diagnosticada con hipertensión y con prediabetes debido a que durante un tiempo estuve incluso con insomnio el hecho de estar escuchándolo por 5 días, 20 minutos me ayudó bastante al grado de que ya no tuve que estar siendo medicada ni contra la hipertensión, ni contra la prediabetes y además el insomnio se fue completamente, ya no padezco insomnio agradezco mucho al grupo de autogestión a tu salud, a su equipo porque fue una gran bendición haberlos encontrado muchísimas gracias Hola, soy Jessica, soy de Argentina hace 3 años padezco de ansiedad con fuerte dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de ojo dolor de pecho, estómago inflamado de noche no dormía bien con mi presión sanguínea altísima más o menos el año pasado de noviembre conocí el canal de Ana empecé a escuchar sus audios y me ayudaron bastante mi presión sanguínea está normal dejé la pastilla para la presión mis dolores de cuerpo bajaron bastante mi estómago ya no se inflama como antes ya está prácticamente normal de noche ya me es fácil dormir mejor ya no me despierto durante toda la noche totalmente no me siento curada voy a seguir escuchando los audios de Ana porque yo sé que ayudan bastante y sí sanan y por eso les doy gracias a ella y a su esposo por todo el trabajo que realizan para poder ayudarnos y no hay forma de cómo pagarles por todo lo que hacen por nosotros muchas gracias buen día a todos mi nombre es Edwin Alexander León Miranda soy de Guatemala pues el motivo por el cual me encuentro en estos momentos haciendo este video es para dar a conocer mi testimonio hace como cinco meses yo explorando a través de internet encontré un canal en youtube que se llama autogestiona tu salud en realidad pues estaba explorando porque me encontraba desesperado tratando de encontrar alguna cura o algún algún medicamento para poder tratar los trastornos del sistema nervioso y encontré un audio subliminal que se refiere a a curar o a sanar el sistema nervioso central desde la pituitaria el y otros aspectos de enfermedades del sistema nervioso 12 como tres meses estuve yo escuchando el el audio dos veces al día y vi grandes cambios en mi vida por tal motivo pues me encuentro agradecido pues con la doctora Ana porque ponernos a disposición este estos audios tan buenos en estos momentos yo ya me siento prácticamente curado de de la ansiedad del sistema nervioso y sus trastornos en en general y también de la de del estrés que pasé batallando durante mucho tiempo como aproximadamente unos 15 años en este problema de de la ansiedad y y el estrés y realmente recomiendo mucho estos audios porque son una forma para curar el cuerpo completo de de uno mismo así es que muchas gracias doctora le agradezco bastante por ponernos a disposición estos estos vídeos estos audios que realmente son la medicina del futuro que Dios le bendiga le agradezco y le agradezco de la más le agradezco le agradezco